Carlos y Alfredo Mendoza Se te va a acabar este juego que tienes Ya no aguanto más que juegues con mi vida Te di mi verdad pero tú a nadie quieres Fui tu vacilón cuando yo te quería No voy a negar que tú gracias la tienes Eres natural, elegante y bonita Pero eres un mal que había que detenerte Busca tu lugar y quédate tranquila Muy bien que te pase por ser tan ilusa, ilusa, ilusa Venerte conmigo teniendo a tu novio y a tu novio Ay pobre novio, todos saben que tú eres una pelusa Que le engañas, que le mientes para verse Con el uno y el otro No me llames, ay no me busques Implorándome perdón Ya no insista si tú sabes que lo nuestro se acabó Ponte seria, coge juicio Ay organizate mejor Déjame la vida quieta Ese problema me tiene cansado No sé de tanta pega Ya yo no aguanto un instante a tu lado Y ya yo no aguanto un instante a tu lado Pásame la vida quieta Y en mi cartagena linda Saúl Gallardo Y Boiseta Esquilla Guillermo Garcés Guillermo Garcés Y FMM.B Vamos a parla en 10 Ya cerramé Cuidado con la pelusa Y es que no sé quién te enseñó a ser tan mala Eres el temor de una buena familia En tu corazón no te pusieron nada Te volviste al fin solamente carita Vas a convertir tu vida en un desastre Si sigues así, actuando como vienes Eres un dolor de cabeza constante Hoy maldigo el día que llegué a conocerte Deja de llamarme cuando esté borracho Tomando el rumba Porque sabes que no puedo defenderme Ese consciente Ay no seas mala Todos saben que tú eres una pelusa Que no cambias Que te vuelas Y que te escapas Y el otro inocente Cuando salgo Me patrulla Ay para salirme a buscar Que problema Que no aguanto Ay no tengo tranquilidad Te cancelo Te despacho Y sigue la necedad Déjame la vida quieta Ese problema me tiene cansado Déjate de tanta frega Ya yo no aguanto Un instante a tu lado Déjame la vida quieta Déjame la vida quieta Verena Oje juicio Déjate de tanta frega Anibalita Descarada Déjame la vida quieta Ve y que es lo que te pasa Déjate de tanta frega Si es que tú eres de otra especie Tú eres una pelusa De Colombia Y el universo ¡Sí! Que hay otro bueno Que tan como Gracias.